Vasija quebrantada la pidió Víctor Torres Así que vamos a complacerlo en esta hermosa noche Alfarero estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Alfarero estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo, pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé La soledad ha sido mi cobija, me hacen tanta falta tus caricias Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme Soy lo que Dios quería ver, los golpes me hicieron entender Que para ser inquebrantable, primero Dios tiene que quebrarme Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Soy una vasija quebrantada, soy un instrumento procesado Y aunque no entiendan lo que pasa, Cristo le da forma a este barro A este barro A este barro ¡Rooool! ¡Rooool! ¡Tres, dos, uno! ¡Rooool! ¡Bueno!